Hola, muy buenas amigos, mi nombre es Pinky, viendo lo bien aceptadas que fueron las dos partes de historias tristes, decidí seguir con más historias de otros campeones, esta vez quiero hablar de grandes historias, aquellas que pueden motivar o inspirar, que te llenan de emoción y muchas cosas más, así que empecemos. Atreus nació en las hostiles laderas del monte Targon y recibió su nombre de una estrella de la constelación de la guerra conocida como Pantheon, desde que era muy joven, supo que la batalla era su destino, como muchos de los miembros de su tribu entrenó para unirse a la orden militar de los Rakoranos. No era el guerrero más fuerte ni el más hábil, pero nunca dejó de perseverar y levantarse, cubierto de sangre y moretones para afrontar el siguiente golpe. Con el tiempo, entre él y otro de los reclutas, Pilas, nació una intensa rivalidad. Sin embargo, daba igual cuántas veces Atreus se viera derribado, siempre se levantaba de nuevo. Su implacable aguante acabó por impresionar a Pilas y la sangre que derramaron en el campo de entrenamiento dio lugar a un profundo vínculo entre ambos. Un día, Atreus y Pilas se toparon, junto con otros Rakoranos, con una incursión de bárbaros. Solo ellos dos consiguieron sobrevivir a la emboscada que acabó con el resto de su patrulla. Cuando el Aspecto del Sol se negó a destruir a los invasores, Atreus y Pilas juraron que accederían a la cima del monte Targon para capturar ellos mismos el poder de los Aspectos. Al igual que cientos de valientes antes que ellos, infravaloraron terriblemente las dificultades del ascenso, cuyas penurias acabaron por llevarse a Pilas antes de alcanzar la cima. Atreus seguía en pie cuando los cielos se abrieron ante él, y decidieron hacerle receptáculo del poder de un Aspecto Divino que le otorgaba la fuerza de la venganza. Lo que regresó a las filas de los Rakoranos no era ya un hombre, y su lanza y su escudo relucían con un poderío celestial. Se trataba del mismísimo Aspecto de la Guerra, Panteón. Atreus solo había conocido hasta entonces la derrota, por lo que la deidad no lo consideraba digno, así que tomó control de su cuerpo para perseguir sus propias metas. Una tarea para la que, a su parecer, ningún mortal estaba a la altura. Atreus se vio desterrado a los límites de su conciencia. Solo percibía vagos secos de la realidad en la que el Aspecto se dedicaba a buscar rastros de oscuros, unas armas vivientes creadas tiempo atrás. Más adelante, Panteón se vio llamado a la batalla cerca del monte Targón por el oscuro Aatrox, que quería alcanzar la cima de la montaña. Su lucha encendió los cielos y arrasó a los ejércitos de hombres hasta que sucedió lo impensable. Con un golpe que arrancó la constelación de la Guerra de los Cielos, el fiel asesino del oscuro se hundió en el pecho de Panteón. Sin embargo, cuando el Aspecto se desvaneció, Atreus, el hombre infravalorado que lo albergaba, despertó de nuevo. Empalado en la hoja de Aatrox y con cada vez menos poder del Aspecto, tomó aliento a duras penas y escupió en el rostro del oscuro. Aatrox desdeñó su desprecio y le abandonó a su suerte. Unas horas después, cuando los cuervos descendían a por él, Atreus se levantó de nuevo y se abrió paso hasta los racoranos, dejando tras él un rastro de sangre. Tras una vida de derrotas, su deseo de sobrevivir y su ira ante la traición que había sufrido fueron suficientes para mantener a la raya al fatal destino que se había llevado al mismísimo aspecto de la guerra. Atreus se recuperó en el hogar de Pilas con la ayuda de la viuda de su amigo, Lula. Allí se dio cuenta de que se había pasado la vida mirando a las estrellas sin pararse a considerar lo que éstas iluminaban. Al contrario que los dioses, los mortales luchaban por deber, a sabiendas de lo que le esperaba. Esa perseverancia estaba presente en todas las formas de vida y ante cualquier amenaza. Los invasores bárbaros amenazaban ahora los territorios norteños de los racoranos, donde se encontraba la granja de Lula. A pesar de que tardaría meses en poder alzar una lanza, Atreus estaba decidido a poner fin a ese enfrentamiento y se puso en marcha, equipado con las armas romas del aspecto. No obstante, cuando llegó, descubrió que sus enemigos los bárbaros estaban ya bajo asedio. Por sus gritos y por el sobrecogedor hedor de la sangre, supo que se enfrentaban a Atrox. Entonces entendió que había sido el oscuro quien los había conducido hacia Targón. Aunque los había considerado sus enemigos, no eran tan distintos a los racoranos, mortales que sufrían a causa de los conflictos entre poderes superiores. Una fría rabia dirigida hacia los oscuros y los aspectos invadió a Atreus. Eran dos caras de la misma moneda, el verdadero problema. Atreus se interpuso entre Atrox y los bárbaros. El oscuro reconoció el escudo y la lanza dañados del aspecto caído y se burló de él. Sin el poder de Pantheon, ¿qué iba a hacer ahora un mero mortal? A pesar de que los golpes de atrox lo hicieron caer de rodillas, la voluntad de Atreus dio nueva vida a la lanza del aspecto al oír llantos que la envolvían. Con un magnífico golpe, arrancó de cuajo el brazo arma del oscuro. Espada y abominación se desplomaron de inmediato. Solo Atreus seguía en pie para contemplar cómo la estrella que le dio su nombre se alzaba de nuevo en el firmamento. Ahora, anhela regresar a la granja de Lula. Pero ese día, Atreus juró luchar eternamente contra aspectos, ascendidos, demonios y cualquier ser que goce de un poder tan inmenso que solo cause más destrucción. Abandonó su nombre para convertirse en una versión renovada de Pantheon y blande las armas del aspecto con la fuerza que otorga mirar cara a cara a la muerte. El Pantheon divino había desaparecido, pero la guerra había encontrado nueva vida en un mortal. El Pantheon divino El Pantheon divino Así que empecemos con la historia de Shaxx. Se Shaxx Calrinsicathum creció en Icazia, una provincia ocupada por el Imperio Yurimano. Cuando era un niño, su padre le contaba la historia de su tierra, que había sido una nación orgullosa e independiente antes de caer víctima de la opresión yurimana. Le hablaba de los Kohari, los héroes que protegían a Icazia y a su rey hechicero. Este se había resistido a la conquista yurimana, pero cuando murió en combate, los Kohari que lo defendían se suicidaron para poder acompañarlo en el más allá. El emperador Yurimano se aseguró de dejar los cadáveres de los Kohari a la vista de todos los habitantes, y decidió empeorar al mago hechicero sobre las puertas de la ciudad donde se descompuso lentamente ante su pueblo. El padre de Shaxx había presenciado este cruel espectáculo y, con el tiempo, acabó por transmitirle a su hijo parte del resentimiento abrazador que crecía en los Icazianos. A pesar de ello, Shaxx se dedicó con empeño a aprender el arte de la lucha, tanto de los ancianos de su clan como de los maestros yurimanos. Muchos siglos después de la llegada del Imperio Yurimano, un violento terremoto sacudió la provincia costera de Savera. La destrucción reveló algo que yacía enterrado, algo tenebroso y de gran poder, algo que quizá pudiera servir para derrotar a los poderosos guerreros ascendidos de Yurima. Saiyaxx estaba al cargo de proteger a los magos y castellanos que habían dado con este gran descubrimiento. La fisura albergaba tal poder que los guardias, con la ayuda de báculos encantados con llamas elementales, apenas consiguieron mantenerlo a raya. Perturbado, Saiyaxx condujo a los magos hasta el consejo de gobierno para que informaran sobre sus hallazgos. Llamaron a este nuevo poder, el vacío. El consejo reconoció su potencial de inmediato, pero Saiyaxx era capaz de asesbar la ruina que podría conllevar emplearlo. Su profundo conocimiento marcial le había enseñado a los peligros de empujar un arma que no podían entender ni controlar del todo. Se arrepintió de no haber asesinado a los magos en el camino desde Savera. Durante los siguientes días, lo lamentaría aún más. El consejo, seguro de que el vacío los ayudaría a derrotar a los invasores yurimanos, decidió investir a un nuevo rey hechicero. Volvieron a nombrarse soldados Kovari y Saiyaxx fue uno de los primeros elegidos. En los primeros enfrentamientos, se alzaron victoriosos. El propio Saiyaxx consiguió acabar con uno de los famosos Ascendidos en combate y contempló con orgullo cómo se exhibió su cadáver por las calles de la ciudad liberada de Baisek. Cuando la hueste Ascendida se aproximó a Ikathia, Saiyaxx y los suyos se agruparon en la vanguardia. Los dos ejércitos se abalanzaron a la batalla, tiñendo el campo de Escarlata. Y fue entonces cuando los hechiceros y sacerdotes del consejo decidieron liberar al vacío. En un abrir y cerrar de ojos, las tierras circundantes acabaron convertidas en meras ruinas. Ikastianos, yurimanos e incluso Ascendidos se desvanecieron en el abismo. Las murallas de la ciudad se vinieron abajo y el vacío se tragó a sus miles de habitantes enviándolos al olvido eterno. En apenas unos instantes, Ikastia desapareció para siempre. Saiyaxx se dirigió a caballo al cráter donde los hechiceros se habían puesto en libertad al vacío, decidido a entregarse a su propio filo como sus antepasados Kohari. Cuando se disponía a quitarse la vida, atisbó entre los retos de la catástrofe uno de los básculos en llamas que había visto en Savera. En su interior, aún refugía el fuego elemental que parecía hacer daño al vacío. Esta llama prendió una nueva esperanza en el corazón de Saiyaxx. Armado con el báculo, dejó atrás las ruinas de su tierra natal y se entregó a la defensa de esa última luz de Ikastia y la esperanza que representaba. Movido por la pena y la vergüenza, Saiyaxx Kailrin Kohari Kathun decidió abandonar su antiguo nombre y adoptó uno nuevo. Shaxx. El fuego elemental que portaba consigo le otorgó más años de vida de lo habitual para su gente, ya de por sí bastante longeva. No obstante, cuanto más se alejaba de Ikastia, más tenue era la llama de su bastón, tanto que llegó el punto en el que pareció que iba a apagarse del todo. Entonces, con una mezcla de amargura y determinación, Shaxx comprendió que no podía huir de su pasado, tenía que cumplir con su deber y luchar. Los pocos ascendidos que habían sobrevivido al vacío, habían conseguido detener su avance, pero aún constituía una grave amenaza. En los siglos que han transcurrido desde entonces, Shaxx no ha dejado de vagar en busca de aquellos lo bastante fuertes como para ayudarlo a repoblar las filas de los Kohari. Aunque se ha enfrentado a seres de gran habilidad, poder y coraje a lo largo de los años, ninguno de sus adversarios le ha parecido capaz de hacer frente a la oscuridad que se avecina. La caída de Ikastia ha dejado a Shaxx llena de dudas, pero hay una cosa que sabe a ciencia cierta. Cuando llegue la batalla final, él luchará contra el vacío con todas sus fuerzas, aunque tenga que hacerlo sin ayuda. Gracias. 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 Gracias.